TEMPLE Seguramente has escuchado esta palabra en más de una ocasión, un concepto que se utiliza mucho en la pintura y la climatología, pero por sobre estas, en la herrería y metalurgia, haciéndose alusión a la acción de exponer el metal a cambios bruscos de temperatura, cambios que también son calculados con precisión, esto mientras se golpea el material con fuerza, moldeando y entregando la propiedad de dureza y flexibilidad deseada. El TEMPLE es violento, sucio y maravilloso a la vez, una actividad que nunca es fácil, siempre requiere de habilidad, conocimiento y en su forma artesanal, instinto. Por lo mismo, es que esta última definición es lo que mejor aplica para las personas. TEMPLE No cualquiera tiene TEMPLE, menos aún, el TEMPLE necesario para resolver o abordar las dificultades más aberrantes que se te pueden imaginar, dificultades que pueden ser inesperadas, problemas que a veces requieren conocimientos muy avanzados y específicos para ser resueltos. TEMPLE Te presento a la conocida como Amanda Felding, fundadora de la fundación Beckley, una fiel defensora del uso de alucinógenos para mejorar la creatividad y superar aflicciones mentales de quienes las consumen. Claro está, en tanto se utilicen de forma responsable, con apoyo de especialistas y conocimientos evidenciables. Esta condesa se hizo mundialmente famosa en 1970 por practicarse por mano propia una trepanación, debido a que consideraba que podía llegar a estados elevados de conciencia al liberar la presión de su cerebro y exponer la dura madre que envuelve el cerebro. Cuestión que según se sabe, ningún médico aceptó hacerlo bajo esos preceptos. ¿Temple? ¿Temple? Yo personalmente no lo creo. Quizás un malestar lo suficientemente fuerte como para querer quitarlo con su método un tanto extremo. Quizás tozudez al no dejarse llevar por las negativas médicas, y claro está, una buena dosis de locura. Pero no en un sentido patológico, sino más bien uno mágico. Pero bajo ninguna circunstancia, yo lo llamaría temple. Algo muy similar a lo que llevó a cabo el doctor Ivan O'Neill Kane en 1921, Estados Unidos. Que a sus 60 años, se sacó el apéndice con anestesia local, a vista y paciencia de sus colegas más jóvenes, y otros tan experimentados como él, pero ninguno tan desquiciado como el primero. Ya que este tenía un historial de autocirugías. Ya en otras ocasiones, se había realizado procedimientos en su cuerpo sin ayuda de nadie. Como la vez que por una infección grave, se amputó un dedo, así como si nada. Ahora vuelvo y te pregunto. ¿Temple? Yo personalmente, lo tengo claro. Por lo mismo, déjame darte un ejemplo de verdadero temple. Fue en la sexta expedición antártica soviética, a finales del mes de abril 1960, que el médico cirujano Leonid Rogozov, a sus 26 años, comenzó con una serie de síntomas como son fiebre, debilidad y vómitos constantes, algo que en la experiencia de Rogozov era evidente. En principio, quiso tomar medidas acudiendo a tratamientos convencionales como antiinflamatorios, antibióticos y una dieta liviana. Pero los síntomas solo empeoraron, decantando en un agudo dolor al costado derecho de la cintura, muy cerca del abdomen. Ya el cirujano no podía seguir negando el hecho de que la situación requería un abordaje mayor. Ya el malestar y los signos solo podían implicar una peritonitis derivada de una apendicitis aguda. Cuestión que solo puede ser solucionada con cirugía, un procedimiento que ya en esos años era de rutina para cualquier cirujano. Pero había no uno, sino varios problemas y dificultades que hacían el procedimiento algo imposible de realizar. Estamos hablando de que Rogozov era el único médico, sin enfermeros, colegas o cualquier otro especialista de la salud que pudiese llevar a cabo el procedimiento en toda la base. Base soviética que se encontraba atrapada por un frente de mal clima, que imposibilitaba el traslado de cualquier forma, en especial la aérea, la cual es por excelencia la más rápida para estos menesteres. Leonid se encontraba solo en cuanto al abordaje del problema. Sus compañeros de viaje, todos hombres avesados, curtidos en los trabajos más duros y exigentes del desgarrador frío antártico, que como si de niños de jardín se tratasen, lo miraban con nervios, sudando y aterrados. Fue en ese preciso momento, cuando las cartas ya estaban echadas, que el cirujano puso a prueba su temple, aquel que nació en una pequeña localidad al sudeste de Siberia, una localidad donde precisamente se extraen metales y carbón, una cuna de herreros, quizá algo que llevaba en la sangre, algo heredado de un padre muerto a manos de los nazis, y de una madre que a fuerza de voluntad lo ayudó a salir de las precarias condiciones en las que creció, quizá eso y su propia experiencia de vida lo curtieron para tomar el camino que debía. Fue así que a las 10 de la noche, comenzó con un procedimiento del cual solo se podía leer casi como una anécdota, el procedimiento de apendicectomía por medio de una autocirugía. Estando consciente y con solo anestesia local, realizó con un bisturí una incisión de 12 centímetros, en donde introdujo su mano y comenzó a palpar sus propios órganos. No podía errar, temblar no era una opción y desmayarse mucho menos, cualquier fallo de cálculo, mareo o agotamiento podía llegar a significar su muerte. Alexander Artemiev, quien era el ingeniero mecánico que sostenía el espejo con el que Rogozov observaba su proceder, debía mirar a otro lugar para no temblar por la grotesca escena. Por su lado, Sinovi Teplinsky, el meteorólogo de la base, jamás pensó que terminaría entregando el instrumental en tan delicada operación. ¿Qué fue lo que hizo que Rogozov aguantara las dos horas del procedimiento? Porque no solo debía sacar su apéndice, sino también limpiar y desinfectar con una prolijidad digna del más obsesivo, todo para luego suturar con extrema paciencia, eso sin contar el exitoso posoperatorio. Ufff, temple. Pero no cualquier temple, uno que pasó a la historia por esta acción que traspasó fronteras, y hoy más que nunca, en una sociedad que a ratos pareciera molestarse y victimizarse hasta por la más mínima brisa, es que se hace patente recordar que es bajo condiciones de verdadera adversidad que se juega el valor de alguien, cuando debes cargar con tus propios problemas y darles una solución que muy probablemente solo tú puedes conseguir. ¡Suscríbete al canal!